¡Ya! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué es la felicidad? La felicidad no se puede explicar Se siente La felicidad es el sangre Con inspiración y magia La felicidad es el sangre La felicidad es el sangre La felicidad es el sangre Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré No es la tormenta ¡Seamos mucha felicidad! Ainhoa Arteta Laura Ponte Laura Ponte Maribel Beto Alejandro Ponte Alejandro Ponte Alejandro Ponte La felicidad es el sangre La felicidad es el sangre